Música Nunca pensé que te fueras a ir Yo juré que te asombré en mi vida Siempre entendí parte la alma y la piel ¿De qué voy a entregar? Ven, si eras de seguir Por ley que hay por ti Pero todo no fue suficiente Me mata perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón arrogante Se niega a escucharte No quiere aceptar tu adiós Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Todo no fue suficiente, todo es nada No quiere aceptar tu adiós Como que sea una hora No quiere aceptar tu adiós Llegaste a seguir, volví y caí por ti, pero todo no fue suficiente, me manda perderte. Quisiera lanzarme el dolor, pero mi corazón arrogante, sin que escucharte, no quiere aceptar tu adiós. No fue una promesa, se apagó tu amor, todo no fue suficiente, me manda perderte. De mis sonrisas y el sol, levante en mi vida, la batalla te doy. Pero todo no fue suficiente, me manda perderte, quisiera arrancarme el dolor. Pero mi corazón arrogante, sin que escucharte, no quiere aceptar tu adiós. Como fue una tormenta, se apagó tu amor, se apagó tu amor, se apagó tu amor. Y esta cosa es la amor. Gracias.